En un video anterior les enseñé cómo podían conseguir feedback con esto. En este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden dar feedback sin que la otra persona se sienta ofendida o atacada. El primer paso es siempre empezar con algo positivo. Por ejemplo, puedes decir, estuve revisando tu reporte y me parece que tu atención al detalle está excelente. El segundo paso al decir tu crítica intenta no enfocarlo en el tú, sino en el yo o en el nosotros. Por ejemplo, puedes decir, en el pasado a mí me ocurrió que por utilizar este tipo de palabras no quedaba tan clara mi explicación. Así la otra persona no se va a sentir tan atacada personalmente y va a estar más receptiva a tu comentario. Y el tercer y último paso es siempre terminar dando una solución a lo que estás criticando. Puedes decir algo así como, en mi experiencia, cuando utilizo gráficos en una presentación, resulta más impactante que si sólo pones un cuadro numérico. Si sigues estos tres pasos, la próxima vez que des feedback, la otra persona realmente te lo va a agradecer y va a considerar tu comunicación como útil y efectiva. Si quieres más consejos de comunicación y reacción corporativa puedes visitar mi página web veronicarosemena.com